Andlers es una película de horror sobrenatural dirigida por Scott Cooper mejor conocido por Black Mask y Out of the Furnace basada en la historia de Quiet Boy de Nick Antosca y Andlers es una película que sus primeras tres cuartas partes me encantaron empezando por la cinematografía de Florian Hausmeister la cámara siempre está en movimiento cuando los personajes no están hablando y eso es algo que por lo menos para mí me pareció fascinante otra de las cosas que me encantó en sus primeras tres cuartas partes fue el guión un guión que tiene muchos sus temas sobre la drogadición, el maltrato, la negligencia esto se ve mejor reflejado en los personajes y su dinámica como los personajes adultos se reflejan con los personajes niños y viceversa más toda la mitología alrededor del Wendigo con esa pizca de Guillermo del Toro quedó espectacular la película trata sobre Julia, una maestra en un pequeño pueblo de Oregon quien se percata que Lucas, uno de sus estudiantes, presenta señales de maltrato una de las razones por la que quería ver esta película además de su trailer que me pareció excelente es porque es del mismo estudio de The Night House, mi película favorita de rol del 2021 no les niego que mis expectativas eran un poquito altas y en general creo que la película funcionó muy bien el problema mayor que tiene Antlers es que a medida que va llegando a su último acto no sé qué pasó en el libreto, todas estas ideas, todas estas capas con los personajes todo esto es traicionado por pastiches, por clichés dentro del género y una película que hasta que no llega a ese punto iba excelente pero una vez vemos a la directora meterse dentro de la casa de Lucas la película entra en terreno de personajes estúpidos y no solamente eso, después siguen pasando cosas como que los policías llevan a personas que no son oficiales a escenas de crímenes no piden refuerzo hasta que es demasiado tarde lo cual es una pena porque como mencioné las primeras tres cuartas partes de Antlers son un filme bien competente y un filme aterrorizador no solamente en su imagen sino en los temas que presenta incluso los temas que presenta son más aterrorizadores que cualquier imagen que sale a mí me quedaron a deber un poco con el monstruo me gustó todo este aspecto de las minas y de las drogas básicamente como esto puede transformar a una persona en un monstruo me gustó todo lo que tiene que ver con el comentario social a la falta de recursos o sea, hay un montón de cosas buenas en Antlers su último acto no es necesariamente una de ellas es divertido pero le faltó impacto y creo que termina muy rápido y además básicamente solamente tenemos un buen vistazo del monstruo al final y quizás eso no es suficiente más cuando el guion empieza a hacer cosas estúpidas se va all in y hasta cierto punto pues se pierde un poco de todo lo que se había ganado y no me malinterpreto, no se trata de cómo terminó se trata de cómo llegamos a ese final lo que no me convence literalmente utilizaron la versión más simple clichosa sin ningún tipo de ironía ridícula y predecible Antlers es una película con temas serios que generalmente los trabaja bien y tiene una gran atmósfera en sus primeras tres cuartas partes pero es traicionada por el mismo género y todos los clichés gracias a un guion que no sabe cómo llegar a una solución impactante y simplemente dice ah, esta es otra película de horror más cuando todo lo que le precede es un filme que de calidad casi elevado a los Midsommar, Hereditary, The Babadook la misma de Nighthouse pero no ese final le resta lo suficiente pero aún así sigue siendo una película muy buena tiene un excelente jumpscare ambientación, atmósfera, escenarios, personajes un libreto por lo menos en sus primeras tres cuartas partes cinematografía edición y mezcla de sonido la música no es para nada memorable y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le doy a Andlers una B menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.